Es una materia pendiente de hace mucho tiempo tener un ámbito en el cual se pueda concentrar toda la información relacionada con los desarrollos de investigación, con los desarrollos para que puedan después transformarse en cuestiones del sistema productivo, en investigaciones que en realidad de alguna manera deberían transferirse al sistema, al territorio y hoy tenemos esa posibilidad, hoy como es que estamos saldando esa deuda, la deuda de que en un solo lugar, en un solo lugar virtual, no solamente desde el ámbito de la universidad, sino que en el ámbito del territorio, uno puede encontrar todas las actividades que se desarrollan dentro de la universidad sistematizadas y actualizadas para que los datos sean fidedignos. Entonces a nosotros nos parece fundamental datos que pueden ser utilizados por el sistema productivo, por el gobierno, por el ciudadano común, por las organizaciones, algo que en otro momento había que buscarla en distintos ámbitos de la universidad y hoy que pueden estar concentradas en un solo lugar. Justamente un trabajo arduo en el que participaron distintas áreas de la universidad. Sí, sobre todo esta idea surge de hace varios años, desde el Consejo de Extensión de la Universidad, o sea, gran participación de las facultades a través de los secretarios, de los secretarios de Ciencia y Técnica en las facultades, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, porque hubo que sistematizar, recopilar información y concentrarla y aparte actualizarla, que es lo más importante de esto. Esto no debe ser una foto, sino que debe ser un sistema dinámico para que ese dato que se pueda tener de ahí sea confiable.